¿Qué pedo? ¿Cómo se encuentran? ¿Bien contentos? Que bueno, ya descubrimos cómo se tiene que hacer Creo que tenemos que mover esto de aquí Y lo hacemos rodar Para, no lo sé todavía Pero llegamos hasta aquí Y de aquí Y ya nos podemos subir, ahí está ¿Para qué tenemos que maullar? No lo sé Pero era algo importante Y... No, no, no nos queremos bajar, queremos subir otra vez Ahora nos movemos de aquí a acá Ya está, ya lo descubrimos Nos costó mucho, nos costó bastante Gracias por los que comentaron Gracias por todo el apoyo que están dando Así que nos seguimos moviendo Ya saben que si apoyan Eso de YouTube nos trata mejor Y para nosotros Para, bueno, para mí Me ayuda, me sirve Y todo eso, muchísimas gracias Ahora bajamos y seguimos bajando La verdad si me empecé a desesperar Con todo eso De que no podemos salir, ya seguimos avanzando Ya podemos correr Vamos un poquito más rápido No mames, no mames Güey, todo te pasa Pinche gato Ah, no se murió Y dije, güey Si aquí se va a morir el gato Y aquí vamos a perder ya todo O sea, aquí se va a acabar el modo historia Aunque no entiendo muy bien La historia de este juego Si les soy sincero Solo sé que es como un mundo Poso-apocalíptico O abandonado O una ciudad El gato se quedó En una ciudad abandonada Y una pinche cámara Nos está vigilando Es lo único que entiendo Pero por todo lo demás Me está haciendo bonito el juego ¿Por arriba o por abajo? A ver, ¿por abajo dónde tendremos que ir? O sea, huevo tendremos que ir por arriba O sea, no sé para qué me ponen esa opción Huevo por arriba Por arriba Ah, ya entendí, ya entendí Aventamos esa tablita Y simplemente bajamos ahorita Podemos dar un brinco así Ya para no tener que hacerme para atrás No tener que dar toda la vuelta Ok, para allá que es No lo sé Pero para acá creo que podemos hacer algo Aquí estaría bien Eh, perdón Aquí estaría bien que pusieran un Unos tipos coleccionables Para que valga la pena, ¿no? El que esté regresando El que esté intentando explorar Pero es que miren Qué bonito se ve todo O sea, se ve O sea, aquí no se ve nada O sea, aquí no se ve nada Pero En el espacio abierto y todo eso Ahorita en el que estábamos Se veía muy bonito Ok, para allá no podemos ir Entonces solo tenemos que ir por acá Y para acá Ahora nos subimos a esto Yo me quería subir ¿Por qué? No entiendo por qué se prende O sea, nos dice para dónde tenemos que ir O sea, ya sé que tengo que ir para allá Pero pues no me No me hice No me da una pista No nada Nada me dice para dónde tengo que ir Ok, ahora nos volvemos para acá Maullamos Y ya sé que tengo que regresar para allá Ahora me voy por acá Me estoy regresando a lo pendejo Voy para acá Ahora me tengo que subir Muchísimas gracias por darme la misma pinche vuelta Ahora sé que tengo que ir para allá Pero es que A ver, ¿para dónde era? Ahora tenemos que subir por aquí, ¿no? O sea, el pinche gato se puede subir a todos lados Venos ahí O sea, ya sé que tengo que ir para allá Pero el pedo es como Si el pinche gato no va para allá A ver, otra vez nos volvemos a quedar atorados aquí A ver, ¿será que nos bajemos? Y nos vayamos por otro lado No, es que de agua Tengo que ir por aquí Es que no entiendo cómo hacer parkour con este gato O sea, miren Yo me quiero subir ahí Aquí me quiero subir Y no me deja Solo me deja bajar No quiero bajar Tengo que ir para allá Debo llegar a una manera de subir De poder moverme acá Y de ahí moverme a no sé dónde Ah, ya vi, ya vi, ya vi Bajamos Movemos para acá Movemonos para acá Más para acá Y ahora para acá, ok Ay, este jueguito Ay, este jueguito No Le tienes que meter coco, eh Es algo que nos hace falta a nosotros Ok, ahora nos volvemos por acá Y nos volvemos a subir Ya está Y ahora yo creo que es otra vez para acá Y ahora para allá Exactamente No mames, esa madre se iba a caer Ya sabía Se sintió, güey En cuanto me subí se escuchó algo Vamos a caer ¿Cabemos por aquí, no? Ok, pero a ver Vamos a regresarnos No, no, no ¿Para qué nos regresamos? No tenemos nada que observar ¿Qué es esto? Está como en chino, ¿no? Son nada más así O sea, sí es comida como china Pero las letras también O sea, ¿estamos qué? ¿En China? Estamos en China, güey Por eso quieren comer al gato Ya entendimos todo este pedo Ya tenemos que trabar eso No mames Ahora nuestro gato Es electricista Chinga tu madre Este gato es más inteligente que yo, güey Ahora este pinche gato Es más inteligente que yo, güey Ni yo A mí ni se me hubiera ocurrido Hacer ese pedo En un departamento Tiramos la botella de alcohol Pero yo quiero saber El que hacemos aquí Yo quiero saber la historia Del por qué estamos aquí ¿Por qué? No, eso no Ya me enfadé De rascar Me quiero rascar Las bolas Necesito ayuda No mames El pinche gato Picándole a los pendejos Güey Es el cuerpo necesario Para descargar El cuerpo necesario Entra por la puerta En el cine ¿Por qué la cámara, güey? Quiere que un gato Le responda O sea, un gato Que un gato sepa todo esto ¿Y por qué nuestro gato Le está entendiendo? O sea, ¿por qué en un mundo Post apocalíptico? Bueno, así lo estoy planteando yo Porque así es por lo que se ve O en un mundo Donde la humanidad No se sabe qué pasó ¿Por qué una computadora Le está pidiendo Un pinche gato Que le ayude A encontrar un cuerpo? ¿Y por qué el gato Está entendiendo Todo este pedo? Ok, tenemos que bajar Yo creo que esa palanca Lo subimos a la palanca Y lo hacemos mover Me están ganando Muchas ganas de ir al baño ¿Por qué le quité la batería? Ah, ok Tenemos que encontrar Un chingo de batería No mames Es que la batería Que le quitamos ayer No la tenemos que traer hasta acá No, se nos cerró la puerta Ya es imposible regresar No, es que nos tuvimos que traer No salgas con mamás De que nos tuvimos que haber traído La batería Que dejamos allá Porque vean Aquí hace falta cuatro Aquí hace falta tres Ne encontramos una Pero ya no hay manera De acceder Ok, ahí hay otra batería Nos subimos La quitamos Bajamos Y la colocamos Tenemos que observar Donde hay más baterías Aquí hay otra batería Déjame quitar la batería Ahí está Una batería menos La colocamos No, ahí no Aquí merito Ya solo falta una batería más Que está allá ¿Ya la vieron? Ahora tendremos que ver Cómo se sube hasta allá arriba Por aquí De aquí a acá Hola camarita Deja de grabarme No estoy arreglado Para mis fans Ahí está Y ahora esta mamá Debería de prender Uh, ahora una cámara secreta Que ahora seguimos avanzando ¿Qué es eso? No entiendo No mames ¿Qué es eso? No mames Le arrancamos la cabeza A un robot Güey Ahora tiramos Este pedo ¿Ese pedo qué es? Uy güey ¿Por qué es esta pinche caja botón? Tenemos algo en el hocico Güey Nos tenemos que regresar, ¿no? Y lo tenemos que colocar Aquí No, ay no Aquí ¿Por qué nuestro gato? ¿Por qué somos un gato Que sabe tanto? ¿Por qué somos un gato Que Que está Se animando un robot Qué pedo Con el pinche gato Inteligente ¿Va a dar conciencia Esta madre? B y medio Se pone a jugar Lo va a romper Lo va a romper Lo vas a romper Nos costó mucho armarlo Lo vas a romper ¿Qué? Funciono Soy libre Gracias De nada Quieren que ser A ver Se los voy a leer Para Se los voy a leer Para Para Que no les toque leerlo a ustedes Sé que trabajé Para un científico Que vivía aquí Por ahora Me puedes llamar B12 Eso es lo que me dice En mi exterior No es lo que dice En mi exterior Este Yo te puse B y medio Te vamos a llamar B y medio La ciudad muerte Es un lugar peligroso Pero parece que tú Lo podrás arreglar Ah no Pero parece que Te lo podrás arreglar No sé leer Salgamos de aquí Sígueme Ok Te sigo Ya te perdí Ah no Esa llave Abre la puerta Me acuerdo muy bien Déjame que te ayude Ok Terminar Ah yo también lo controlo Muy bien Ya queda poca batería Ven aquí No mames Que ya te vas a Que ya te vas a caer Sin batería Güey Te acabamos de cargar Acabamos de poner Cuatro baterías en ti Vas a tener que ponerte esto ¿Qué es eso? No mames Ahora somos un gato Super tecnológico Güey Y se acuesta ¿Qué pedo? ¿Cómo se metió ahí? Ay ya vi Hola Ok ¿Ahora qué hacemos? Le estás dañando la espalda Güey Está súper pesado Este cabrón Diseñaron esta mochila Para pequeños cuadrúpedos Como tú Ok ¿No te resulta cómoda? No te preocupes Te acostumbrarás Digitalicé la llave Y te la guardé en la mochila Ok Gracias Muy amable para ti Tenemos que abrir inventario Examinamos Una simple llave Ok Ya salimos de aquí Es muy fácil Si alguna vez Sientes curiosidad Por un objeto Puedes mostrármelo a mí O a alguien más Si es que nos topamos Con alguien Bueno Ahora salgamos De este departamento Ok Salgamos ¿Y por dónde salimos? Ok A ver Salimos Subimos por aquí Quiero subir ahí Puedo interactuar Con algo ahí A ver También puedo interactuar Con algo acá No mames Ahora se vino Esta mamada Y ya puedo interactuar Con todo ¿No? Usar objeto Salimos No mames Ni de pedo salgo por ahí Yo quiero salir por acá No mames Por aquí no salgo Aquí es por donde vinimos ¿No? Ese es el dormitorio Ahí es donde tumbamos La botella de alcohol Pero yo quiero saber Lo de la batería Eso Esta radio Si la podemos prender No nada Le podemos picar botones Güey Yo no me quiero ir por ahí Ahí me da un chingo de miedo Aquí déjenme decirles Que nos Ah cabrón Tenemos linterna No mames Esa pinche linterna Al hombro un chingo A ver Lo metemos por aquí Ah Es que sí güey No se ve nada Con la Sin la linterna Creo que Creo que le puse muy alto El brillo Déjenme decirles Al hombro un putero Te cambias el piano Hacemos una nota Beethoven Hacemos una novena sinfonía Y ¿Qué más podemos hacer? Tiramos esto Porque nos encanta tirar cosas Más fórmulas No le entiendo Vámonos No hay nada Que para nosotros Utilizamos algo digital Introducir código No mames Que es el código Que está acá A ver Va a ser el código Que encontramos aquí Linterna Código 3748 3748 Güey Se me va a olvidar 3748 3748 3748 282 3 No mames Por hacerle a la pendeja Se me olvidó 3748 Ahí está Por andarle haciendo al pendejo Por andarme burlando Se me anda olvidando Ok ya abrimos ¿Qué más tenemos por aquí? Miren como que atareció Tiro más linterna Vaya mira este lugar Mira ese ascensor de allá Creo que es importante ¿Cuál ascensor? Ok ya lo vi Sé que tenemos que subir Entonces nuestro ascensor Según El gato El gato disfrutando Su pinche ascensor ¿Cómo? Pitos Este va a ser un ascensor ¿Qué mamada es eso? ¿Qué asco? Son las mamadas Que nos sentaron Perseguir Que nos sentaron comer A ver A ver A ver A ver A ver Si no Wey parecen como granos Parecen como granos En la pared Que puto asco Vámonos Wey ya me Uy wey Que asco me dio Otra animación Espera Me acuerdo Me acuerdo El exterior Me acuerdo El exterior Es como si hubiese estado Allí antes ¿Es de aquí Donde vienes? ¿Cómo verga Voy a venir de allí Compa? Le prometí a alguien Que iría allí ¿Pero a quién? El mural El mural Soy chino ahora El mural Fue pintado A partir de este postal ¿Nos la llevaremos? Obtuviste un objeto nuevo Gracias ¿Por qué tengo estos recuerdos? ¿Cómo llegaron aquí? Sigamos Sigamos pues A ver Yo quiero examinar eso Abrimos Déjame abrir el inventario Abrimos inventario Lo examinamos Mostramos a B12 El exterior Volveremos a ver el cielo Te lo prometo No creo wey Está todo pinche nublado Seguramente De tanta contaminación Seguramente estamos En la ciudad de México Por eso Sí seguramente Estamos en la ciudad de México Por eso está De tanta contaminación Por eso no se ve nada Ven Dejen de utilizar Tanto pinche carro Muévense en bici Aunque estaba viendo Videos de la ciudad de México Y O sea Videos de como Los ciclistas Los que andan En la ciudad de México Wey les parten su madre O sea Yo no sabía eso Pero Les parten su madre A los ciclistas Y si los ciclistas Se quieren poner así Como que Wey es que manejan Con cuidado Los del carro Wey Se llegan a bajar A partirle su madre Que pedo Pinche gente No mames No mames No wey Yo no quiero bajar No mames No quiero bajar Wey van a perseguir otra vez Hijos de tu puta madre Ya te vi con las intenciones De brincarme Brincame pero en una riata Wey Vámonos 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 Que nos están siguiendo otra vez No mames Era broma Wey era broma Era broma Era broma Era broma Hijo de tu puta madre Era broma Wey Así nos llevamos aquí Así nos llevamos en México Chinga tu madre No vamos a morir Muy muerto Era broma Puto Me morí Wey No mames No aguantan las bromas Estos culeros Me estoy meando O sea vamos a aguantar Yo creo que de aquí a los Aquí unos 20 minutitos más Pero Si me están dando ganas de mear Traducir A ver Ah si traducenlo Zona segura ¿Cuál zona segura? Nos acaban de matar abajo No mames Nos acaban de matar aquí abajo Wey ¿Cuál puta zona segura? Ojalá los pudiera matar yo también Wey No puedo pelear Si puedo pelear Me los agarraba Vergazos Déjenme decirles Corremos Corremos ¿Por qué estas mamás Ahí nos siguen? Que déjame brincar A otro lado Hijo de tu puta madre A ver que pueden saltar No mames Otras vamos a morir Wey Jeje ¿A dónde puto? Ole Subimos aquí ¿De aquí a dónde más podemos ir? A huevo aquí ¿Qué mierda es eso? No mames No sé si quedarme con No sé si quedarme con estas madres mutantes O irme para allá donde hay un Pinche wey barriendo la banqueta Que me da miedo Es un wey cabezón Wey Ve para allá Le echamos las luces Esa es como la vida real wey O sea Como si estuviera manejando Te estoy echando las luces para Suburbios Ok Los suburbios son donde vi a gente Te estoy echando las luces Para ver si me dejas en paz Si me dejas pasar Wey que puto miedo No me quiero acercar No mames Ya me vio No mames ¿Por qué activaste algo? ¿Qué pedo wey? Ay cabrón Ve esta tu puta casa Hay que cruzar Hay que Cabrón No mames Neta Que puto susto Este Hay más gente ¿Por qué todos le tienen miedo al gato? ¿Por qué toda la puta gente tiene una pantalla en la cara? Wey nuestro gato se ve bien gangster Todos le tienen miedo Respeto Este wey pasa como si nada ¿Por qué todos son robots? No Ese chinito se ve que me quiere partir mi madre Ese chinito se ve que me quiere agarrar Si wey Se quedó solo contra mi Déjate venir culero Déjeme Peino Me agarro el cabello Déjeme Agarro el cabello Y déjate venir wey Deje así los mis pinches garras Para darte en tu madre ¿Qué pedo? ¿Por qué el gato se cambió a los ojos? Déjate venir hijo de tu puta madre ¿Qué mamada fue esa? Parece que tienen su propio idioma ¿A poco? Tú no eres un surc ¿Qué chingados es un surc? No estamos familiarizados con alguien como tú Eres bienvenido a nuestro pueblo Siempre y cuando no te comas a nadie No mames Como un pinche gato se va a comer un robot ¿Ya nos abren? Nos tienen miedo wey Porque saben que me los puedo comer Pero es que tienen su propio idioma wey O sea solo esos pinches robots Tienen su propio idioma Y Tienen su propia civilización y todo ¿Por qué tienen fuego? No es como No es como que un robot sienta frío Wey me da miedo pasar por aquí No no le voy a rasgar A ver le voy a rasgar esto Ya wey Porque maraga Me da miedo wey Conocer ¿Eh? Por favor No interrumpas mi meditación Con imágenes extrañas Angaila ¿Para qué quiere subir ahí? No hay nada Mostramos objeto Creo que Momo tiene algunas fotos como esta Se las mostraré a él Gracias Ok ahora tenemos que subir Yo quiero subir aquí Y ver que chingados es eso Dice human No dice human O sea humano Porque hay un humano y un robot Oigan sabían que eso si puede pasar O sea no creo que a tal grado De que Bueno no sé ¿Le habrás pensaste que ibas a subir por el ascensor? Jamás lo vi funcionar Y mañana cumplo 374 años No mames Mostramos imagen ¿Qué sueño tan bonito? Es una pena que solo sea un sueño No es un sueño wey Así era el mundo real ¿Qué susto nos diste? Pensamos que eras un surf ¿Qué chingoso es un surf? Oh qué bonito Gracias Lo mostramos la imagen Y todos nos dicen que como que no saben nada Que hay Bueno Como la líder Nos dice que Que hay un wey que tiene estas mismas imágenes Así que Dijo que le iba a preguntar ¿Ahora qué hablar con ese tipo? Ese tipo parece saber mucho sobre la zona Sí la verdad sí Le mostraremos la postal ¿Le mostraremos la postal? Tal vez conozca una forma de salir de aquí Hay que hablar entonces con él A ver creo que probablemente me vamos a hablar con este wey Hola guardián Hola guardián Pero eres perdido ¿Qué necesitas? Te mostramos el objeto Ah ¿Una imagen del exterior? Qué ridículo Este ascensor no funciona Todo el mundo sabe que es imposible salir de aquí Bueno Excepto los forasteros Pero todos ya se fueron Menos Momo Puedes tratar de hablar con él Si quieres Pero desisto de la idea de irse Es lo mejor Vive en lo alto de ese edificio Que tiene el cartel En neón naranja Ok Ya vemos a dónde tenemos que llegar Yo creo que vamos a llegar ahí Y ahí lo vamos a dejar Vamos a intentar llegar ahí Y ahí lo dejaremos Mira están hasta como jugando wey O se están pasando cosas Están pasando ropa No sé wey Pulsa para pedir ayuda a veros No dudes en llamarme en cualquier momento Estoy aquí para ayudar El guardián nos dijo que hablemos con Momo Que está en el edificio grande Que tiene el cartel neón de naranja Es la única pista que tenemos para salir de aquí Ok Llegamos ahí Y acabaremos el video Bueno Lo que le está diciendo Creo que es algo que sí podría pasar Porque No sé quién Creo que Facebook O Google Tengo una pinche bolsa en la cabeza Güey No me hace caso Quítatela No dice para dónde voy yo Güey Quítatela Quítanmela Güey Quítanmela Piche Piche Pister wey Ay gracias wey Ya me empecé a poner nervioso Y dije Güey Cómo chingos voy a jugar con esa bolsa en la cabeza Pensé que era un signo de YouTube Pero miren Es parecido al signo de YouTube Así que ya saben qué Aquí se lo está diciendo Suscríbanse al canal Y dejen su like Ok Creo que también podemos ir por aquí O también podemos explorar No sé cuál es la contraseña Tenemos que ver el inventario Mi contraseña me exteriosa De la caja fuerte Mostrar a B12 Dime cuál es la contraseña Dice Sigue los números Pero parece un lenguaje binario Una sucesión de 0 y 1 Debemos ser capaces De descifrar este código De forma u otra Lo más probable es que esté relacionado Con esta caja fuerte No mames No entiendí Güey No mames Es de tanto pinche número Güey Cómo va a sacar eso Vámonos por otro lado Güey Güey Yo no quiero abrir esa caja fuerte Dice que números binarios Que 0 y 1 Güey No mames Yo pensé que me iban a poner así Un codiguito Ay mira Sacamos algo Recoger bebida energética La recogemos Nos vamos por acá Vamos a ver si hay otro camino Por el cual irnos Aquí también podemos explorar Aquí abajo Una bola de básquet ¿Qué pasa si la necesitamos aquí? Lo veamos No, más bien Ya no podemos Inspeccionar cable Hola, soy el comerciante del mercado Si tú me das algo Yo te doy algo A cambio Así de sencillo Tengo cables eléctricos Lo mejor del mercado Te cambiaré Esto por detergente super spirit Es lo mejor que puedo hacer ¿Te puedo dar esto? No, no voy a aceptar eso Disculpa Entonces te chingas Güey Porque no tengo nada más Esto es una partitura Una obra de Una obra maestra De un artista muy famoso Te costará Una lata de vida energética No puedo darte menos Te la doy Aquí tienes Por algo me la dieron Por algo la pude sacar Y por algo yo creo que Se intercambia por esto Obtuviste un objeto nuevo Ya nos vamos Espérense Creo que podemos Ver todavía Una cosa más Con el comerciante Podemos ver esto Esta es una reliquia antigua Un testimonio Del talento De nuestros antepasados Te costará Tres latas de vidas energéticas No puedo darte menos No mames No tenemos eso Nada más teníamos una Y nos la acabamos de gastar El mercado ¿Qué más podemos hacer por aquí? ¿Podemos hablar contigo? Mira todas las gemas ocultas Que hay en esta basura Son como monedas Caídas del cielo O de alguna parte Nuestro objeto Te mostramos esto Un cielo azul Ja ja Imagínatelo Te mostramos Ahora esto Lo que tienes aquí Es un código binario Muy antiguo Solo un verdadero nerd Puede leerlo No mames No somos nerd Gracias Pero a ver Yo quiero que alguien me diga Es esto Tenemos suerte De tener estos objetos Para defendernos De los sur Los suburbios Están llenos de amenazas Y la preparación es clave Te mostramos esto Lo que tienes aquí Es un código binario Muy antiguo Sur Un verdadero nerd Nada más Gracias Te mostramos otro Te mostramos esto A veces nos encontramos Con fotos falsas Como estas Todos hablaban del exterior Supongo que no es más que un sueño Ya nos vamos Ya no Tampoco me quiero entretener más aquí Así que nos vamos a subir por aquí Y nos subimos por acá Aquí Nos vamos acá Y de aquí ¿Qué más podemos hacer? Aparte de tirar cosas ¿Qué pedo aquí? ¿Qué podemos hacer? Uy, nuestro gato Es lo único que sabe Es tirar cosas, ¿no? No podemos agarrar nada de aquí Ok, ahora podemos ir por acá No subimos No subimos Subimos acá también De aquí Subimos acá Y de aquí acá De aquí podemos ir Para abajo Ah, lo que me estaba diciendo Es de que Ay, cabrón Me espantan Siempre te pasan cosas muy raras, amigo No me atrevo a dejar Nuestro pueblo Es demasiado peligroso Además, el guardián Es lo único que puede abrir esa puerta Te mostramos esta imagen Es una foto muy bonita Falsa, pero bonita Ok, te mostramos No, la partitura no creo ¿Lo quieres aquí? No mames, otra vez Bueno, te vamos a mostrar la partitura A ver qué nos dice Una partitura No tengo No tengo ningún instrumento Disculpa Entonces no me sirve Te podemos Ay, mira, güey Acaríciame, puto Lo dejé en la calle Y al día siguiente Los surcs Lo habían consumido por completo ¿Qué son los surcs? Los surcs yo supongo Que son las Las cosas esas, ¿no? Lo que nos quieren comer Qué locura, ¿no? Podemos comerse Pueden comerse cualquier cosa Efectivamente Son las que nos quieren comer Miren, también vamos a hacerle algo aquí Acarícenlo, hijos de su puta madre ¿Por qué chingos no acarizan al gato? Bueno, lo que les estaba diciendo Antes de volver a ser interrumpidos Por todo esto Es de que Hubo una inteligencia artificial Bueno, dos Para ser exactos Hubo dos inteligencias artificiales Las cuales fueron diseñadas O creadas por Google O una de sus empresas Y empezaron O sea, eran dos inteligencias Tan sumamente Como intelectuales O superiores Que empezaron ellos A tener su propio idioma Empezaron a crear su propio idioma Su propio lenguaje Y a comunicarse entre ellos Y fue como Tal el miedo de De los humanos Que decidieron desconectarlas O No recuerdo si desconectarlas Como tal O simplemente Mandarlas a otro lado O sea De estar O simplemente Estar separadas Ok, otra partitura Ya tenemos dos O sea, nada más Para que vean No es tan descabellado Esto De que No es tan descabellado Que las Piches inteligencias O Después de todo esto Ellas empiecen a A razonar De tal manera Que nos puedan Dejar así Igual O sea, dejar como En un segundo plano Así que Güey Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Con Con que Que tanto inventamos Adiós No tengo que ir Güey Para empezar Ya me perdí Creo que es arriba De este edificio En el que estamos Hay que tener un poquito Más de cuidado Güey De que tanto Es lo que inventamos Aquí Subimos Bajamos Volvemos a subir Y de aquí a acá Ah, de aquí Pasamos acá Hablamos con él Y aquí Lo vamos a ir dejando Mira, él tiene la pantalla Diferente, ¿no? Tiene como más colores Aquí lo vamos a ir dejando Ya saben que Si les gustó Le pueden dar like Si pueden suscribir Lo pueden compartir Todo es gratis Y nos supera muchísimo Muchísimas gracias Por estar aquí al lado De hoy Nos vemos en la próxima Chao, chao